El actual presidente ejecutivo del partido Arena, Jorge Velado, anunció frente a cientos de militantes de su partido que no se presentará en las elecciones internas en busca de ser reelecto como presidente del instituto político. Para tener la total y absoluta libertad de supervisar este proceso, quiero anunciarles que no buscaré la reelección a un nuevo periodo de la presidencia de mi partido, ni formaré parte de ninguna planilla. Es mi deseo, es mi deber y mi obligación, siendo consecuente con el ciclo de renovación que inicié y que me he comprometido a lo largo de mi gestión. El periodo de gestión de Velado al frente del Cohena finaliza el próximo mes de septiembre, mes para el que están programadas las elecciones internas del partido, para las cuales algunos diputados y miembros del partido ya han manifestado su interés por participar. A ellos, Velado les hace el siguiente llamado. Estamos tomando las medidas necesarias para transparentar todas las etapas del proceso, facilitar las inscripciones en su momento, ampliar el registro de electores, evitar los conflictos de intereses. Con pleno convencimiento, les puedo decir que nuestras elecciones internas no tendrán vergüenza alguna que ocultar. Jorge Velado lleva tres periodos al frente de Arena y aún falta por descubrir las razones de fondo por las cuales no buscará un próximo periodo. Sin embargo, algunos sectores dentro del partido ya han manifestado la necesidad de cambios dentro de la dirigencia del partido. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un reporte de Víctor Menjira.